hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela estas son unas compras que realicé en la tienda de familia y dólares espero ustedes ya han ido por sus toallas que están a tan solo un dólar en esta ocasión yo lo supo yo lo supe por un grupo por medio de facebook que comparten pues muchas ofertas en esta ocasión pues fui a ver este a ver si encontraba yo las toallas que estaban a tan solo a un dólar lo bueno que corrí con suerte estos son fueron en dos tiendas que encontré en la primera parece que encontré nueve y en la otra encontré también creo que nueve entonces este pues son algunas algunas toallas selectas aquí les voy a enseñar estas moradas este es el código de barra si ustedes este tienen tiempo de ir el día de hoy yo creo que si van este todavía el día de hoy o encuentren porque se me hizo raro que encuentre yo productos no sé si todavía no se han enterado las demás personas entonces estos son este es el código hay otras también pero están al 50 de descuento por lo cual estuve fijándome aquí en él en el app de diríamos de aquí de familia y dólar y estas son otras también que están a tan solo un dólar hoy también fui por las ropa y de esa pues no no encontré estas son las las moradas entonces aquí estás también si ustedes encontrarán estas son este es el azul esta sola no bueno no es azul es como verdecita entre verdecita y este y azul también a tan solo un dólar y esta parece ya estos ya están a precio regular porque escaneé varias pero más o menos ahora sí que les da el el parecido pero pues no son entonces les digo están a tan solo un dólar hoy también fui por las rasuradoras que están tienen no sé cuánto sea el descuento que tienen pero están a tan solo dos dólares cincuenta centavos están en liquidación y hay un cupón de cuatro dólares que el cupón pues se descuenta al al valor del producto entonces este sería el código nada más encontré este producto por lo cual me lo traje digo porque si lo dejo de todos modos pues no va a durar hasta el día sábado y a veces si voy a veces no no voy aquí les enseño mi recibo les digo hice dos transacciones no recuerdo dónde está mi otro mientras no recibo entonces aquí está la rasuradora 250 aquí compré otra cosa un juego que quería mi hija y aquí están las toallas que compré a tan solo un dólar y es lo que me quedo a pagar y bueno eso sería todo lo de mi compra buenas por les ayude el vídeo dios los bendiga regalen las que van a ser mi canal y nos vemos hasta la próxima bye